La sesión descentralizada contó con la presencia de 16 diputados y varios jefes de despacho del departamento. Uno de los temas tratados fue el de la necesidad de construir en Necoclí la ciudadela universitaria que permita a los habitantes de los municipios de la zona norte de Urabá tener acceso a estudios superiores. Esperamos entonces que esta petición a la asamblea departamental que luego será llevada a nuestro señor gobernador sea una realidad ya que contamos con el terreno, nos faltan solo los medios. Uno de los aportes solicitados por el alcalde del municipio de Necoclí a la asamblea antioqueña es que se le apoye con la reapertura del aeropuerto de esta localidad que ya cuenta con el aval de la aeronáutica civil quienes se comprometieron a aportar más de 5 mil millones de pesos para este proyecto. Se hizo una gestión bien importante con el gobierno para mejorar definitivamente el aeropuerto de esta zona, eso va a ayudar mucho a que el turismo llegue. El déficit habitacional en el municipio de Necoclí que supera las 2 mil viviendas fue otra de las solicitudes hechas pues el municipio hoy tiene una deuda con la empresa de vivienda de Antioquia que no le ha permitido acceder a los programas de vivienda gratis del ministerio. Necoclí tiene algún problema que tiene que resolverlo porque hay recursos por viva pero Necoclí tiene una deuda de ahora hace muchos años del tema de vivienda que hay que resolverla para poder proyectar también el déficit de vivienda que hay en el municipio de Necoclí. La asamblea también anunció en esta sesión los proyectos de intervención vial y obras de protección del litoral en el golfo por la erosión marina.